chica miren esto fabuloso un safe one para la persona que le gustan veces fabulosa y bella esto es un aparatito para hacer un safe lo pueden encontrar en amazon le voy a dejar el link ahí para que ustedes lo ordenen cambia de luces y está fabuloso miren ustedes la ponen bajita, alta, la cambian miren que chulo para mi gente fabulosa lo consiguen ahí en amazon y esta es la marca trae esto para cargarla para que tengan batería en todos los momentos miren para acá que chulo se lo voy a le voy a poner el link ahí aquí para que el que esté interesado lo compre y es súper súper barato se va por aquí y así aquí se lo dejo que chulo se baja y se sube le voy a dejar mi link aquí para que lo ordenen solamente lo punchan y lo manda a amazon bendiciones el link aquí lo que es y lo que es ¡Gracias!